Estamos en el séptimo día, Dios mío, me tengo que ir preparando para abrir todos mis regalos. ¡Ay! Hablando de regalos, esta cajita, el dibujo es un regalito. ¡Ay, Dios mío, Santa! ¡Ay, esta crema a mí me gusta cantidad! Es de la Paris y es también una crema Luxe Ice Cream. Es decir, que estoy arrugá, arrugá, arrugá. Y tú, vete a ver el video nuevo. ¿Por qué tanta gente llena de amor, llena de vida eso se siente? ¿Por qué es diferente todo el calor que a ti te dan eso se siente? ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! ¡Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter! Van a estar apareciendo mágicamente para que veas así que corre, corre a suscríbete. ¡Ah! Y también tengo TikTok, lo que nunca me lo ponen, mis amores. En el video de hoy... ¡Ay, Dios mío, se me está quemando el muslo que calienta tan... Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo algo nunca antes visto en este canal. Voy a estar haciendo mi primer video reacción. Si me queda bueno y si a ustedes les gusta, déjenme abajo en los comentarios qué otro video reacción les gustaría que yo hiciera. Es mi primera vez, así que ténganme paciencia. Mis amores, vamos a estar reaccionando a mi primer video de YouTube. No les puedo ni explicar cómo yo hice ese video. O sea, ese video tiene 5 años, si no mal recuerdo. Se publicó la primera vez en septiembre 18 del 2017, hace 1.500 años atrás. Así que nada, vamos a darle play a la computadora. Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. No pensamos mal, hola YouTube, bienvenidos al mundo de... Lo único que se me ha quedado es el de... Menos mal que más nada. ¡Ay no, miren la intro! ¡Miren la intro esta! Hoy les quiero presentar mis esenciales para irme de crucero. ¡Ay qué intro más chea! Toma corrientes. Muchos de los camarotes de los cruceros solamente tienen uno o dos enchufles de corriente. Miren, yo les voy a decir que yo tenía hasta un teleprompter, un teleprompter para yo poder hacer los videos porque yo no sabía qué iba a decir, yo tenía... Yo sabía que yo quería hacer YouTube. No, que no sabía cómo. Pero porque yo hablaba así. Yo estoy para... ¿Cómo se llama la de primer impacto? Yo estoy para primer impacto para dar una noticia de esa de que se explotó algo. Y ya que yo llevo mi iPad, mi computadora, mi secador de pelo, mis planches... Y las tomas, las tomas en slow motion, las tomas en slow motion. Es como un comercial, ves. Yo te estoy vendiendo la telera esta de cable. ¿Cómo es que se llama esto? Yo lo que estoy vendiendo es la torre de enchufles. 1, 2, 3 y 4 de más. 1, 2, 3 y 4. Muy importante, no se nos olvide. Por aquí tenemos mi secador de pelo. Muchos de los hoteles, al igual que los camarotes... Yo siento que todavía el alma de Federica Peluche vivía ahí conmigo. Mírenme la pijama que yo traía puesto. Todavía seguimos haciendo videos con pijama porque yo creo que es parte de este canal. Pero soy la mismísima Federica. ¿Es Federica que se llama Ludovica? No. Miren, yo llamaba... Tienen su secador de pelo, pero este no es tan rápido. ¿Y por qué ella hablaba tanto? Así. Estaba para... ¿Cómo se llaman las personas que hacen esto? O sign language. Yo estaba haciendo algo de sign language. Ay, no. Qué mal. Señora, yo llamaba a la peluquera, a la maquillista. Aquello era... Como que yo iba... No sé, yo iba a salir, no sé por dónde, por NBC. Y yo que estoy de vacaciones, necesito algo que sea rápido y eficaz. Por aquí se los presento. Y el color era como amarillo en estos videos. Mírame yo... ¿Y yo de qué me río? En cabeza, cuerpo y secador. Aquí tenemos mis ganchos de toalla. Estos nunca se quedan. Ya que para los días que estamos en alta mar, hay muchísima, muchísima brisa. Y la toalla tiende a volar como una bandera. Escúcheme esas metáforas mías. Y la toalla tiende a volar como una bandera. Yo me acuerdo que yo hasta escribí la porquería que yo iba a decir. Y la toalla vuela como una bandera. Yo me acuerdo de todo en el espejo. Pero ¿quién me dijo a mí que esto me estaba quedando a mí bien? Señora, mi familia me quiere. No, mi familia no me quiere. Porque no me decía que esto me estaba quedando a mí fatal. Pero ¿por qué yo me hice esto a mí? A ver, hija. No quiero que eso pase. Para los días que vamos a estar en puerto. La pestaña se me estaba levantando, la del ojo derecho. Y me he encontrado esta cartera. Que también es nevera. Sí, amigos, es nevera. Ay, sí, amigos, es nevera. ¿Cómo que la gente no entiende que es una nevera? Sí, amigos, es nevera. Ay, Camila, 2007. Qué mal. Ay, señores, mira, uno se ve ahora. Pero ¿y por qué yo hablaba así? No entiendo. Y la pestaña se me estaba cayendo. Acá siempre cargo mis meriendas, mis charletas, mi ropa. Todo lo que voy a necesitar en el puerto. Y es un todo en uno. Y miren qué chula es. No parece para nada una nevera. No, no, mi voz es la que no. ¿También es muy esencial? Miren, esa cosita todavía la tengo, señores. Esa cosita todavía la tengo. Creo que es de Amazon. Súper buena la cosita esta de primeros auxilios. Tienden a ser el doble y el triple del precio. Y yo sigo. Vamos a encontrar aspirinas para el dolor de barriga, para el dolor de cabeza. Todo lo que ustedes se imaginen que pueden encontrar en una farmacia. Es una mini farmacia ambulante. Este que ven acá es un salvavidas. Sí, es un salvavidas. ¿Por qué yo vuelvo a decir sí? Es un salvavidas. Sí, es una nevera. ¿Pero por qué yo estoy recalcando eso? Nadie me pudo parar a mí a decirme algo. Nadie, nadie. Voy mal, voy mal, re mal. Para tu celular, para tu dinero, para tus documentos, todo lo que te imagines. Ay no, este video me dan ganas de borrarlo. Pones las cosas adentro. ¿Dónde, concho, la vas a poner si no es adentro? Tú cierras y no tienes que tener el temor de que se te moje, de que se te caiga en el agua. Todo va a estar muy protegido. Ay no, mátame. Como mujer recién casada que soy. Ay, como mujer recién casada, como me encantaba decir eso a mí. Muchos de ustedes no lo saben, pero los cruceros te permiten llevar hasta dos botellas de licor. Y ya que vamos a tener la botella de licor, tenemos con que abrirla, ¿verdad? Ay no. Y ya que vamos a tener la botella de licor, tenemos con que abrirla. No, no, no. Yo estoy para escuela de preescolar. ¿Y ese acento? Señores, que yo tenía mucha pena, era mi primer video. Es de 70, pero si pueden conseguir uno más alto. Camila, se ve que es de 70, ¿para qué tienes que decirlo? Yo no entiendo, ¿por qué yo repetía las cosas? Sí, estoy para escuela de preescolar. Estoy para escuela de preescolar. Los ceros tienden a ser extremadamente pequeños. No, y el filtro que me metieron, casi que no se me ve la cara. Soy Michael Jackson, soy la mismísima Miss Michael Jackson. Todo. Mi spray de pelo, mi shampoo, mi jabón, mi dentrífico, todo lo que... Mi dentrífico. ¿Cuándo en la vida yo le he dicho a la pasta de dientes de toda la vida? Dentrífico. Camila, y tiene una muñequita. Dentrífico. ¿De dónde yo saqué esta palabra? La veo y digo, ok, aquí están mis cosas de aseo. Es muy fácil de empacar y siempre va a tener todo, todo recogido. Esto me está doliendo a mí. Esto me duele a mí en el estómago ahora mismo. Estaciones de gel antibacterial por todo el crucero. Pero, ¿qué pasa cuando nos bajamos? No, y hago preguntas y todo. ¿Qué pasa cuando nos bajamos? También, ¿no? Soy una teleclase. ¡Soy una teleclase! ¡Soy una teleclase! ¡Ay, Dios mío! Pero ustedes ninguno me aprecia porque ninguno me ha dicho, baja ese video, Camila, que está malísimo. Muy bien en la cartera. Nunca lo olviden, ¿eh? Ya que no queremos enfermarme una vez que estamos de vacaciones. Gracias por mirar este video. Y si te gustó, no se te olvide, darme un like. ¡Darme un like! ¡Ay, no! Esto va mal, mal, mal. Señores, qué cosa más rara es verse en el pasado. Dios mío, qué rara yo estaba. Creo que he mejorado y ahora ustedes ya disfrutan de la Camila natural chillona. Mi mamá de toda la vida siempre me ha dicho que yo tengo voz de pito y que por eso voy a tener 50 años y todavía voy a hablar, ¡eh! Porque esta es mi voz natural. Y cuando la gente me conoce, literal, me dicen, ¡ay, pero tú hablas igual, eres igual! Yo no sé qué yo estaba pensando en este video. Era mi primer video, así que perdónenme. Literal estaba dándoles una clase a todos de qué se tienen que llevar para el crucero. Aparte, qué video más mierdero. ¿Qué es eso de mi primer video esenciales del crucero? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mis amores, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo he disfrutado hacerlo. Pero ustedes me he reído muchísimo. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios, como les dije al principio, qué otro video reacción les gustaría que yo hiciera. Puedo reaccionar a más videos míos, quizás a videos de youtubers. A lo que ustedes quieran yo puedo reaccionar. Esto me ha gustado. Me está quemando el muslo, pero me ha gustado. Los quiero, los amo, los adoro. ¡Y colorín colorado! El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!